Es un gusto para mí tener aquí en Ideas de Negocios a Lourdes Castañeda. Ella es vicepresidenta de Mercadotecnia de Alimentos en Unilever Latinoamérica. Vamos a hablar sobre un tema importante que les invito a que lo escuchen, sobre todo si ustedes tienen negocios, empresas, están dentro de una compañía o también si ustedes forman parte de este entorno, creo que saber hacia dónde van las tendencias siempre ayudan y tenemos a un gigante, una empresa de renombre de las principales de alimentos en el mundo, no solo en México, y vamos a hablar de los alimentos del futuro. Ustedes pueden saludar a nuestra invitada diciendo hola Lourdes y bueno, en un momento le doy la bienvenida. ¿Cómo estamos mi querida Lourdes? ¿Me escuchas? Buenas tardes. Hola Miguel Ángel, buenas tardes. Sí, te escucho perfecto. ¿Tú a mí? Te escucho perfecto, te doy la más cordial bienvenida. Y bueno, conocemos a Unilever, pero antes de pasar de lleno a las preguntas, a hablar del tema de alimentos, ¿me podrías platicar quién es esta compañía que tiene presencia en 190 países, que llega a 2.5 mil millones de consumidores? ¿Qué marcas tienen? Para ver también si la audiencia las conoce, mi estimada Lourdes, ¿quiénes son ustedes? Por supuesto que sí. Mira, te cuento de referencia a nuestras marcas en el portafolio de alimentos, Nord, Hellmann's, Maicena. Tenemos un negocio importante en todo lo que es también cuidado personal, con marcas como Doe, Rexona, Axe, Suntypes. Y también presencia en todo lo que es el negocio de helados, con marcas como Helados Holanda, Ben & Jerry's. Como bien dijiste, líderes en alimentación, en el mercado global, ¿no? Y por supuesto, también en cuidado personal. Excelente, muchas gracias. Creo que ahí nos das algunas marcas importantes. Yo le preguntaría a la audiencia, pues, ¿cuál es la marca que ustedes más consumen o más les llama la atención? Helados Holanda. De todas las que nos mencionó, elíjanme alguna y coméntenos. Y Lourdes, ya te están saludando. Sara Garza, Rubén, Juan Chasnieto, Erick Aguilera, Diana Villegas, Denny Navarro, Silvia Sierra, Gaby Medina. Bueno, todos están saludándote. Y yo ahora sí quiero comenzar, pues, a la información, Lourdes. ¿Qué está pasando en el tema de los alimentos? Creo que hay varias tendencias. Vemos, pues, indicadores como los ESG dentro de todo el mundo corporativo. Vemos también la tendencia a lo saludable. ¿Cómo me puedes decir en dónde estamos parados en este momento en el tema de alimentos y cómo lo veo en Ilebre? Por lo supuesto, para contar, nosotros estamos denominando alimentos del futuro a los compromisos que públicamente Unilebre está haciendo globalmente de su portafolio de alimentos. Para nosotros es un parteaguas hacia todo lo que es la estrategia, el desarrollo de alimentos y también nuestra forma de contribuir a un sistema alimentario que sea más justo. ¿De dónde parte esto? Nosotros reconocemos que el sistema de alimentación actual no funciona. Y no funciona porque basta hablar de mil millones de personas que actualmente no tienen acceso a los alimentos, pero al mismo tiempo tenemos dos mil millones de personas que sufren de obesidad. También que el sistema de producción de alimentos actualmente contribuye con el 20% de los gases de efecto invernadero. Nosotros estamos buscando evolucionar. ¿Cuál es nuestro objetivo fundamental? Poder hacer que las personas tengan acceso a dietas más saludables, pero también con un menor impacto hacia el planeta. Entonces, justo este contexto es lo que nos lleva a nosotros lanzar nuestros compromisos de alimentos del futuro. Déjame contarte cuáles son estos compromisos. El primero de ellos, nosotros queremos construir un negocio de más de mil millones de euros de alimentos de origen vegetal. ¿Por qué queremos hacer esto? Porque la opción de alimentos de origen vegetal hacia las personas lo que nos va a permitir es dietas más saludables y con un menor impacto al planeta. Ese es un compromiso que ya previamente teníamos, pero lo estamos adelantando para cumplirlo al 2025, es decir, cinco años antes. Como tercer compromiso, también lo que estamos hablando es que queremos duplicar la cantidad de productos en nuestro portafolio que contribuyan en nutrición positiva. ¿Qué es nutrición positiva? Son aquellos productos que significativamente tienen un contenido de vegetales, proteínas, micronutrientes que aportan positivamente a la nutrición. La realidad es que en este sentido nosotros hemos evolucionado favorablemente en los últimos 10 años, pero sabemos que no podemos quedarnos ahí, que esto tiene que seguir evolucionando en el tiempo. Entonces, son estos los cuatro compromisos, Rubén, que nosotros estamos haciendo en esto que denominamos alimentos del futuro. Yo tomé algunas notas interesantes de lo que nos dices y ya la audiencia también está saludando. Amigos, gracias por estar aquí compartiendo. Nos dicen que es información relevante para ustedes. Bueno, tema de desperdicios, el tema de los negocios, el origen vegetal de los alimentos. Es parte de lo que nos estabas contando. Entonces, ahora sí, Lourdes, yo te quisiera entonces preguntar el objetivo principal de la compañía. Bueno, ¿se basan en estos puntos? O si me pudieras hacer como un resumen general como de lo que busca Unilever. ¿Cuál es su objetivo en este tema de los alimentos? Mira, genuinamente nosotros lo que estamos buscando es contribuir a un sistema alimentario más justo, ¿no? Para poder hacer que las personas tengan acceso a dietas más saludables, asequibles, buenas para ellos y buenos para el planeta, ¿no? Ese es nuestro objetivo fundamental. Y en el orden de buscar esto es que estamos haciendo estos cuatro compromisos, ¿no? El portafolio de alimentos de origen vegetal, la eliminación de desperdicios de nuestra cadena, duplicar la cantidad de productos de nutrición positiva dentro de nuestro portafolio y a continuar eliminando grasa, sal y azúcar de nuestro portafolio. El binar, sal, grasa y azúcar. Fíjate que, a reserva de lo que nos comente la audiencia, Lourdes, me llama la atención porque la gente emprendedora que nos llega a ver, gente directivos de empresas, por ejemplo, por aquí nos acompañaba Diana Villegas de Estafeta, también Gaby Medina de AVE Estudio de Comunicación, gente de empresa que nos ve, gente emprendedora. Creo que este tema de los alimentos, aquellos que participan, ustedes pueden marcar la línea hacia dónde van. Yo te pregunto, en este tema de los alimentos saludables, en este tema de eliminar la grasa, pues, ¿qué pasa con las empresas que todavía siguen apostando o que tienen en su portafolio, pues, una presencia importante de esto? ¿Es migrar poco a poco? ¿Cuál es la visión de Unilever en este tema? ¿Es ir paso a paso, Eris? ¿Es ir sumando? ¿Cuál es como la estrategia? Mira, yo te puedo contar que en Unilever tenemos más de 10 años trabajando en reformulaciones que te permitan mejorar la calidad nutrimental de tus productos, pero hay un tema muy importante ahí, Miguel Ángel, que es garantizar el sabor de los mismos, ¿no? Porque lo que no puedes hacer, y menos en la industria de alimentos, es sacrificar el tema del sabor, porque es nuestra razón de existir. Entonces, ¿qué sí es cierto? Hay que invertir detrás en tecnología, en research, en desarrollo, ¿no? Para que a través de eso tú puedas ir mejorando el perfil nutrimental de tus productos, de ofrecer la mejor calidad, garantizando sabor, pero con una disminución en la cantidad de sal, azúcar y grasa, que de una manera contribuyen a dietas más saludables. Excelente, excelente. Lourdes, antes de que sigamos avanzando, ya me gustaría, ahora sí te escucho fuerte, claro, y bueno, nos, permíteme leer un poco de lo que nos dice la gente en las redes sociales, estamos transmitiendo en YouTube, Twitter, LinkedIn, y Diana Villegas nos dice, son compromisos importantes, interesantes iniciativas de Unilever, también ya están pidiendo Magnum, nos dice Johnny Mendoza, Sara Gursa nos saluda, Dani Navarro dice, suenan ambiciosos los compromisos, felicidades, gracias Mariana, también Gladys, Maral, que nos está diciendo un impacto positivo en el planeta, Rox Noguera dice, súper interesante, de marcas de alimentos tan importantes como Nor, Hellman's, y Maicena, busquen tener un impacto positivo en el medio ambiente, compromiso dice Sara Gursa, compromiso con el medio ambiente, eso es lo que necesitamos, gracias Leticia Vázquez, Marisol Mendoza, Michelle Alma, a todos los que están comentando, y ahora sí, recapitulando un poco, ahora que te escucho muy bien, Lourdes, nos podrías dar una breve reseña, estos puntos que justo cuando estábamos en el tema del internet, ya no te escuchábamos bien, ¿me puedes dar un resumen de los cinco puntos, los objetivos que ustedes tienen como Unilever? Por supuesto, por supuesto que sí, nosotros lo que estamos buscando es hacer un cambio, contribuir al cambio del sistema alimentario actual que reconocemos no funciona, ¿con qué objetivo de poder tener productos que puedan contribuir positivamente a las dietas de las personas, pero también hacia el planeta? Y son cuatro compromisos los que estamos haciendo, tener un negocio de mil millones de euros en todo lo que es alimentos de origen vegetal, poder reducir a la mitad el desperdicio de alimentos en nuestras operaciones desde la fábrica hasta el punto de venta en el dos mil veinticinco, cinco años antes del compromiso que habíamos hecho previamente, duplicar la cantidad de productos a base de vegetales, micronutrientes, ante el dos mil veinticinco y continuar disminuyendo calorías, sal y azúcar en todos nuestros productos. Esos son nuestros compromisos, Miguel Ángel, somos conscientes de que nosotros solos no somos los que vamos a hacer el cambio del sistema alimentario, ¿no? Pero sabemos que siendo una de las empresas más importantes en alimentos nos toca contribuir, alzar la voz y sumar partners, ¿no? Sumar partners, sumar ONG, sumar gobiernos que puedan unirse a este objetivo en común. Excelente. Ahora sí, capté creo que todos y me parece pues mil millones de euros en estos negocios pues de origen vegetal. Interesante la propuesta, es una meta, creo que los pone, es un desafío interesante, luego la mitad de los desperdicios, reducir a la mitad los desperdicios que ustedes producen hacia la meta dos mil veinticinco, mucho antes de lo planeado, también duplicar la cantidad de nutrientes, si es que estoy anotando bien y disminuir temas como sal, grasa y algunas sustancias como el azúcar en sus productos. Lourdes, Unilever, ¿cómo le está pasando en este momento? Vemos que pues a veces las empresas que no están haciendo algo por el medio ambiente, que no están atendiendo las tendencias, las necesidades que tenemos los consumidores actualmente, pues pueden estar pasando problemas. Ustedes, ¿cómo están pasando esta situación? ¿Cómo viven la pandemia? ¿Siguen en el mercado mexicano? ¿Piensan salir del mercado mexicano? ¿Cuál es la visión en este momento de dificultad de la empresa para el mercado? Mira, Miguel Ángel, en términos de sustentabilidad, yo te puedo contar como core de la estrategia de Unilever desde hace más de 10 años está nuestro plan de vida sustentable, ¿no? Que nuestro objetivo principal es hacer de la sustentabilidad algo cotidiano, tenemos más de 10 años trabajando así, sin duda actualmente son momentos difíciles para todos, pero nosotros firmemente creemos que es cuando más cerca tenemos que estar de nuestros consumidores, nosotros, nuestras marcas tienen un rol importante en todo lo que está sucediendo actualmente, entonces estamos buscando que a través de ellas podamos hacer una contribución positiva al contexto que estamos viviendo actualmente, ¿no? Por supuesto que no hay ninguna, no hay nada por el estilo de salir de la operación, todo lo contrario, nos parece que es ahora donde más fuerte es nuestro compromiso con nuestros consumidores a través de nuestras marcas. Muy bien, otra pregunta también es ¿qué podemos esperar? Yo veo varios consumidores que aquí ya conocen a las marcas, están, les llaman la atención, creo que forman parte de su día a día, ¿qué podemos esperar en cuanto a innovación, productos, en dónde desarrollan estos productos? Y tú que estás en el área de mercadotecnia también, ¿qué a las empresas, emprendedores, que nos ven una compañía como ustedes, qué tipo de políticas, qué tipo de estrategias llevan para comunicar de una manera efectiva? Mira, dentro de toda la parte de mercadotecnia, ¿no? Nuestra, una de nuestras razones de ser son nuestras marcas, ¿no? Y nosotros creemos que las marcas con propósito son aquellas marcas que hacen la diferencia, ¿no? Para nosotros, marcas con propósito son aquellas marcas que tienen genuinamente un impacto dentro de la sociedad, ¿no? Como lo podrás ver en el caso de NOR, ¿no? Lo que hablamos es, en NOR lo que estamos buscando es contribuir positivamente a que los mexicanos puedan comer mejor, ¿no? a través a través de nuestros productos y hacia la inspiración de nuevas dietas, de recetas, etcétera, que ponga su alcance y que ponga su alcance una dieta que les permita genuinamente poder comer mejor. Entonces, marcan con propósito, ¿no? Que hacen la diferencia genuinamente en la vida de los consumidores para nosotros es primordial en todo lo que hacemos. Excelente, marcas con propósito, interesante, pues, la verdad es que nos dejas en lo particular y creo que a la gente, no sé ustedes qué piensan en la audiencia, amigos, pero estos puntos que nos mencionan, los objetivos que está teniendo una empresa como Unilever nos ayuda mucho para definir pues las tendencias, a veces estas macrotendencias que ellos entienden muy bien, pues las reflejan en estrategias tácticas muy claras como las que ya nos mencionaba en 2025, como pues lograr este negocio, más de mil millones de euros en temas en productos de origen vegetal y reducir también los residuos, duplicar todo el tema de nutrientes, reducir algunos contenidos, algunos materiales insumos que tal vez como la sal, la grasa, bueno, son temas que ellos ya están planteando reducir, pues te agradezco muchísimo Lourdes Castañeda, vicepresidenta de Mercadotecnia de Alimentos de Unilever Latinoamérica por compartirnos, por darnos de tu tiempo en este jueves y compartirnos parte de lo que hace Unilever en estos momentos y que está apostando, nos dices, muy fuerte en esta situación por México. Muchas gracias, Lourdes. Al contrario, Miguel Ángel, muchas gracias a ti por la invitación.